Poder compartir con ustedes mis conocimientos, mis experiencias en el tema de miopía. Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, y como ya saben, seguramente hace cinco años no hablaba ni una palabra de español. Así que para mí es un placer y un honor de poder enseñar y de poder, como dije, compartir mis conocimientos con ustedes. Voy a empezar entonces de hablar de lo que es la miopía, que ya saben. Y sabemos que la miopía es un problema alrededor del mundo. Es que la causa, o una de las principales causas de discapacidad visual en todo el mundo. Y si miramos las prevalencias, por ejemplo, en Australia tenemos 30% de prevalencia de miopía. En los Estados Unidos y América del 60% también. Sabemos que el problema más grande es en Asia, donde la prevalencia es más que 85% de las personas con miopía. Y creemos que en el año 2050, más que 50% del mundo va a tener miopía. Pero, ¿qué es la miopía? Sabemos que la miopía ocurre en los ojos, que son demasiado largos. Entonces, el enfoque de la imagen es enfrente de la retina en vez de estar en la retina. Entonces, la imagen se ve muy borosa de lejos y todo se ve más claro de cerca. Las causas de la miopía son varias y sabemos que hay causas genéticas. Por ejemplo, si uno o ambos padres tienen miopía, el riesgo que uno de los niños va a tener o va a tener un riesgo más grande de tener miopía. También crecimiento más precoz. Causas ambientales que ahora sabemos, según estudios, investigaciones, que lectura prolongada o trabajos a corta distancia pueden aumentar el riesgo de desarrollar miopía. También mayor desfase acomodativo o menos horas al aire libre. Eso es muy importante porque sabemos que las personas que pasan menos tiempo al aire libre van a tener un riesgo más alto de desarrollar miopía y también una progresión más agresiva de su miopía. Si miramos acá, por ejemplo, según este estudio, es de la estación del año. Por ejemplo, sabemos que las personas tienen más progresión en invierno y primavera que en verano y otoño. Y eso es porque las personas pasan menos tiempo al aire libre en invierno y primavera. También sabemos que las personas que viven en ciudades tienen problemas más rápidos y más agresivos que las personas que viven en el campo. Se escuchan mucho ruido, ¿no? Sí, por favor. No sé si me ayudan, por favor, apagando los míos. Que lo voy apagando a algunas personas y otras para encender. Ayúdenme con eso, por favor, para que la charla siga su curso normal y atendamos a la doctora. Si tienen alguna pregunta, lo dejamos para el último. Y así de esa manera nos expone todo lo que ella necesita. Al final, voy a pasar como 10 minutos para las personas que tienen preguntas. Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, doctora. Con gusto. A ver, todavía hay unos micrófonos que están abiertos. Usted, Edi, ¿no puede mutar esas personas? Sí, ahorita ya voy a ponerles en silencio y si no lo apagan, voy a tener que, por favor, sacarles de la sala, ¿sí? Porque hay como, yo veo como cuatro o cinco personas que lo tienen. Bueno, ahora sí, mucho mejor, gracias. Entonces, tenemos diferentes maneras de corregir la miopía. Por ejemplo, con gafas, espejuelos, lentes de contacto y cirugía refractiva para corregir la miopía. Pero más importante todavía es de poder frenar o ralentizar la progresión de la miopía. Porque si solamente lo corregimos, cada año los niños regresan con un nivel de miopía más alto. Entonces, ahí se ve la progresión. Y ahora vamos a hablar de por qué es importante detener la progresión de la miopía. Entonces, tenemos varios tratamientos para frenarle la miopía. Vamos a hablar de ellos. Pero primero quiero hablar de los mitos. Por ejemplo, la hipocorrección de la miopía. Hay personas que piensan que si no corigen su visión, que no van a tener progresión. Por ejemplo, en niños. Pero sabemos que en estos casos progresa más todavía. Entonces, no está recomendado de hacer eso. Gafas progresivas o bifocales. Ahí vamos a hablar de eso también. Hay estudios que muestran que sí, que funcionan. Hay otros estudios que muestran que no. Ya que sabemos que la miopía es mucho más prevalente en China, en el sur de Asia. Ahí viene también la acupuntura, que es un tratamiento que hacen muchas veces. Y ahí entonces también hicieron investigaciones para ver si la acupuntura puede parar o no la progresión de la miopía. Y sabemos que según los estudios no se encontró ninguna asociación entre la acupuntura y la progresión de la miopía. Ahora les voy a compartir otra presentación donde vamos a hablar más de desafíos en el control o el manejo de la miopía. Entonces, ¿qué es el control o manejo de la miopía? Eso lo dijo un colega mía. Es una subespecialidad en el manejo de la miopía dentro de su práctica. Es una oportunidad para educar mejor a los pacientes y sus familias sobre las implicaciones de la miopía progresiva, evaluar a los pacientes y seleccionar los tratamientos más apropiados. Entonces, como dije, frenar la progresión de la miopía es muy importante. ¿Por qué hacer el control de la miopía? ¿Por qué es muy importante hacerlo? Porque sabemos que 1.9 billones de personas con miopía a nivel mundial o 28.3% de la población mundial en 2010. Como dije antes, 2050 se proyecta que 5 billones o 50% de la población mundial será miopía. En 2010, 2.7% de la población mundial tiene miopía alta. Entonces, miopía alta es miopía que es más de 6 dioptrías. En 2050, 9.8% de la población o un billón va a tener miopía alta. Entonces, eso es importante porque la miopía aumenta riesgo de patologías como degerenación maculamiópica. A menos 5, el riesgo es 41 veces más alto que un hemetrope. Desprendimiento de retina, por ejemplo, a menos 5, el riesgo es 9 veces más alto que un hemetrope. Y cataratas también. También glaucoma es un problema, es una patología que se ve más en personas con miopía. Entonces, eso es la razón por qué queremos detener, frenar la progresión de la miopía. Para proteger los ojos de nuestros pacientes. Y no solamente corregir la visión que tenemos. Y sabemos también que, por ejemplo, si una persona quiere hacer una cirugía refractiva a 21 años, bueno, es mucho más seguro, más fácil hacer una cirugía refractiva en un paciente que tiene menos 2, por ejemplo, que un paciente que tiene menos 6, menos 7. Entonces, eso es una razón también. Hay muchas razones, pero la principal es para prevenir el desarrollo de problemas de patologías oculares. Y somos médicos, somos contactólogos. Nuestro trabajo no solamente es de corregir, sino también de prevenir. Entonces, por eso es muy importante para todos, no solamente las personas especializadas, pero todas las personas que trabajan con lentes de contacto y con espejuelos, de empezar a pensar en la progresión de la miopía y qué puede hacer esa persona para parar la progresión. Entonces, tenemos factores de riesgo en el desarrollo y progreso de la miopía. Por ejemplo, hablamos de tiempo al aire libre. No sabemos si es por la radiación UV, si es por la vitamina D, si es por el hecho de no hacer trabajo cercano, pero sabemos que las personas que trabajan o que pasan más tiempo al aire libre tienen menos progresión y también tienes menos riesgo de desarrollar miopía. Entonces, menos incidencia de miopía. Tiempo en tareas cercanas, lo sabemos. Y ahora que todos los niños están trabajando en computadores, en iPads, eso es un problema muy grande. ¿Por qué? Por el coronavirus, los niños no están al aire libre como antes y también están haciendo más trabajo cercano. Entonces, es un problema muy, muy grande. Y eso es otra oportunidad para nosotros de introducir esa especialidad o esa práctica en nuestra práctica. Problemas de visión binocular también, atributos físicos, edad, ametropía, progreso de la miopía, historial familiar. Ya hablamos de causas genéticas, etnicidad. Por supuesto, las personas de Asia tienen progresión más agresiva. Entonces, ahora vamos a hablar de estrategias para retrasar el comienzo. Entonces, el comienzo, la incidencia de miopía, aumentar el tiempo al aire libre. Y tenemos investigaciones que muestran eso muy claro. Entonces, decir a los papás de los niños, de traer a los niños afuera para jugar, para no quedarse siempre al computador, a dibujar, de pasar más tiempo jugando afuera. Tomar descansos de trabajo cercano también es muy importante. Para controlar el progreso de la miopía. Entonces, una vez que la miopía ya es diagnosticada, ¿cómo hacemos para controlar el progreso? Entonces, tenemos lentes oftálmicos, bifocales, ejecutivos, lentes progresivos, lentes oftálmicos con desenfoque periférico. Tenemos mucha tecnología ahora desarrollando. Tenemos investigaciones en curso también. También hay, como dije antes, hay investigaciones que muestran que sí pueden parar la progresión y otras investigaciones que muestran que no. Entonces, la evidencia es un poco sí, un poco no. No es tan estabilizado como tratamiento para la progresión de la miopía. Pero sí es una opción, sobre todo si los niños no quieren usar lentes de contacto, si no quieren usar gotas. Ahí vamos a llegar a las otras intervenciones. Pero sí es una opción y sí, claro, es mejor que nada. Entonces, como dije, hay tecnologías muy buenas desarrollando ahora. Lentes de contacto, blandos multifocales con centro lejos y cerca. Lentes gas permeables para ortoqueratología. Y vamos a hablar un poquito de eso también. Atropina. Sabemos que atropina 1% se usa más para las personas con ambliopía, pero también se puede usar para parar la progresión de la miopía. El problema es la concentración, que es muy alta. Entonces, el efecto secundario de dilatar la pupila y también de causar desenfoque de cerca. Entonces, tenemos atropina dosis baja 0.1%, 0.025% y 0.05% que han mostrado o demostrado en investigaciones de poder detener la progresión de la miopía. Combinación de tratamientos también se pueden hacer. Están en investigaciones ahora. Yo tengo, por ejemplo, algunos pacientes que están usando lentes multivocales blandos y también por la noche usan atropina. Otra vez, las investigaciones son muy nuevas. No tenemos evidencia muy concreta, diría, pero es algo que se puede intentar y yo misma lo estoy haciendo con unos pacientes. Entonces, ahora, los desafíos en establecer una clínica para el control o el manejo de la miopía. Bueno, cómo hacer conscientes al público y cómo convencer y hacer entender a los padres de los pacientes la importancia del control de la miopía. A veces los padres llegan y solamente quieren gafas o quieren lentes de contacto porque ellos usan gafas y no tenían esas cosas, esos tratamientos cuando recibieron por la primera vez sus gafas, sus lentes de contacto. Entonces, es algo nuevo y es siempre difícil prevenir más que tratar, ¿no? Porque cuando vemos un problema, lo podemos tratar y ahí funciona. Pero de convencer a las personas de prevenir algo que va a pasar o no va a pasar o no sabemos, bueno, es un poco más difícil. Entonces, hay que educar a los padres y mostrarles que según los estudios y según la naturaleza de la miopía, sabemos que va a haber una progresión. Entonces, y mostrarles lo que puede pasar al ojo de su niño si no hacen un tratamiento o una intervención para la progresión de miopía. Entonces, acá en los Estados Unidos usamos mucho la FDA. Yo sé que algunos países allá también en Latinoamérica, acá nada está aprobado por la FDA por el uso de manejo de miopía. Está aprobado por, por ejemplo, la atropina, por la ambiopía, la ortoqueratología para corregir la visión de noche, los lentes multifocales para las personas con presbicidia, pero nada está aprobado por el uso en el control de la miopía. Entonces, es uso off-label, como decimos en inglés, y significa que a veces los pacientes no quieren empezar un tratamiento que no sea aprobado por la FDA. Pero ahí hay que hablar de riesgos y beneficios siempre para los pacientes. Bueno, ya hablamos de educar, educar, educar. Es muy importante. Hay que hablar de asuntos medico-legales, tener informados consentimientos. Yo en mi oficina tengo un contracto que muestro a los padres, mostrándoles los efectos posibles que son raras, pero es posible tener un efecto secundario, por ejemplo, con la atropina 0.05%, de un poquito de desenfoque, una pupila dilatada, un poco, tal vez. Entonces, para que sepan, para que estén de acuerdo, también para que estén de acuerdo que están haciendo un tratamiento que es off-label, que no está aprobado por la FDA por el uso específico para la progresión de la miopía. Hablamos entonces de espejuelos multifocales o bifocales en niños. Es la efectividad, como dije, tenemos dudas todavía. La disponibilidad, a veces la tecnología sí es disponible en Europa o en los Estados Unidos, pero tal vez en Colombia no está todavía. Entonces, la posibilidad de obtener esa tecnología. También la preocupación de tipo estética. Por ejemplo, un bifocal ejecutivo, se ve la línea. Entonces, podemos causar problemas de bullying en un niño. En la escuela. Y eso puede ser un problema para el niño, para los papás también. Entonces, hay muy pocos. Si hablamos de espejuelos multifocales o bifocales, hay muy pocos para el control de la miopía. Y tenemos muy pocos parámetros también. Si hablamos ahora de lentes de contacto multifocales con centro de distancia, tenemos Milo y eso no está disponible en los Estados Unidos porque no está aprobado por la FDA. Ustedes allá en Latinoamérica tienen los lentes de McEnover y de Milo. Nosotros no y acabamos de recibir el MySight. Pero como dije, no tenemos muchos parámetros. Por ejemplo, no podemos corregir el cilindro. Si tenemos un paciente con astigmatismo y miopía, no se puede corregir. Entonces, se tiene que hacer personalizado. Y con una población pediátrica necesitamos más tiempo para ajustar un lente multifocal que, por ejemplo, en una población presbica. Bueno, la ortokeratología es un tratamiento muy bueno. Muy bueno porque puede proporcionar libertad visual durante el día. El niño usa el lente en la noche cuando está durmiendo. Se quita el lente en la mañana y puede ver bien todo el día sin el uso de lente de contacto, de espejuelo. Entonces, proporciona, como dije, libertad visual además de prevenir la progresión de la miopía. Como dije, ninguno está aprobado por la FDA por el manejo de miopía. Pero sí hace mucho tiempo que es aprobado por la FDA por la corrección visual. Y bueno, el uso nocturno sí tiene su riesgo. Aumenta el riesgo de infección. Pero con la supervisión adecuada de nosotros y también los seguimientos es muy raro. Nunca ha pasado de mis pacientes de desarrollar una infección corneal con un lente de Orto-K bien ajustado. Pero el costo, al menos acá en los Estados Unidos, es muy alto. Entonces, a veces puede ser un desafío o una razón por la cual el paciente no va a seguir con ese tratamiento. Bueno, medicamentos. Otra vez, no hay indicación de la FDA para el manejo de miopía. Disponibilidad. Acá solamente tenemos uno o dos farmacias en todo el país que están haciendo la atropina en dosis baja. No sé si todos los países en Latinoamérica, si ustedes pueden prescribir eso todavía. Yo sé que la disponibilidad no es muy buena. Pero después podemos hablar de los derechos de cada país. Aquí lo podemos prescribir. Pero sí, es muy costoso también. Y también hay la cuestión de qué porcentaje deberíamos utilizar. Hay 1%, 0.1, 0.025, 0.05. Y también tenemos las posibles reacciones como la dilatación de la pupila y también el desenfoque de cerca. Bueno, otros desafíos es poder adaptar lentes de contacto en niños y ortoqueratología. A veces los niños son muy chiquitos, 4 años, 5 años, 6 años, tienen miedo de tocarse el ojo o el papá es como asustado que no quiere tocar el ojo de su niño o no sabe o hay muchos papás que me dicen ¿cómo así que podemos ya adaptar un lente de contacto en un niño de menos que 12 años? No sabía, no saben y no hay límites de edad en que podemos adaptar lentes de contacto. Y yo, por ejemplo, tengo pacientes de 4 o 5 años usando este tratamiento u otros tratamientos. Entonces, se puede hacer, pero hay que usar la ayuda de los papás para poner, quitar, limpiar los lentes de contacto. Bueno, otras cosas importantes en su práctica necesitan tal vez más cosas, más instrumentación como topografía, instrumentos para medir la longitud axial, cámaras de fondo del ojo, OCTs, marcadeo y ¿cómo tenemos que saber cómo agendar los pacientes? Los pacientes van a tomar más tiempo porque tenemos que hacer más exámenes para ellos. Entonces, hay que agendarlos de una manera que sea fluida para la práctica, para ustedes y para los otros pacientes también. Otra cosa importante es que no podemos frenar totalmente la progresión de la miopía. Solamente la podemos ralentizar y eso es muy importante. Y hay que saber explicar el progreso falla terapéutica independientemente de un tratamiento adecuado a los pacientes. Entonces, si tenemos un paciente que está progresando, a pesar del tratamiento que hemos prescribido, hay que saber explicar por qué. Y siempre digo, nunca voy a garantizar a los papás que la miopía no va a progresar para nada. Siempre hay riesgo que va a progresar, pero mucho, mucho, mucho menos. Y eso es lo importante. Entonces, no es una falla terapéutica. Y sobre todo, hay que averiguar si el paciente está haciendo bien el tratamiento. Por ejemplo, si está usando gotas de atropina, si lo está usando todas las noches como prescribido, si, por ejemplo, la Orto-K, si lo está haciendo todas las noches, los multifocales, si el niño tiene, por ejemplo, gafas normales de simple visión y también lentes de contacto multivocales. Usa los lentes multivocales todos los días de la semana, pero digamos que el sábado o el domingo dice, ah, no, es que estoy cansado, no quiero ponerme los lentes de contacto, hoy me voy a poner las gafas, entonces ahí puede tener progresión. Entonces, hay que averiguar cómo está usando el niño el tratamiento y si lo está usando todos los días y ahí si todavía tenemos una progresión, bueno, es posible y ahí hay que mirar la posibilidad de tal vez hacer una combinación de tratamientos o cambiar el tratamiento o seguir con el mismo tratamiento, pero sabiendo que tal vez va a seguir progresando un poquito. pero les digo que el nivel de progresión va a ser mucho menos que sin ningún tratamiento y eso es seguro. Los costos, bueno, eso es un servicio privado, los planes de salud acá en los Estados Unidos no van a cubrir estos servicios porque, como dije, esos servicios no son aprobados por la FDA para el manejo de miopía y si no son aprobados no pueden ser cubiertos por seguro. Entonces, hay que pagar y es importante si tienen un plan de financiamiento o si están haciendo un tratamiento que dura tiempo de hacer un contrato con el paciente para asegurar el tratamiento y el pagamiento también. Entonces, una pregunta muy importante es si si esta práctica de manejo de miopía es un cuidado estándar o es una especialidad. Y yo sé que ustedes necesitan más instrumentación, necesitan más tal vez educación, más experiencia, más práctica, pero es cuidado estándar, no es una especialidad. Esto no es una especialidad, hay que hacerlo, como dije al principio de la presentación, nuestro trabajo no es de corregir, es de tratar, siempre de tratar, de prevenir, no solamente corregir lo que tenemos enfrente, sino también prevenir la progresión de una enfermedad. y la miopía es una enfermedad, no es una condición, es una enfermedad que puede causar otras enfermedades y lo sabemos, tenemos investigaciones, tenemos estudios que muestran eso. Entonces, el manejo de miopía tiene que ser cuidado estándar, no es una especialidad y aunque ustedes no estén especializados, tienen que hacer el manejo de miopía, cuando tienen un niño que tiene miopía, hay que hacer un tratamiento y eso lo creo mucho y lo voy a empujar siempre. Entonces, el control o el manejo de la miopía es una disciplina relativamente joven porque empezamos con eso solamente hace 5 o 10 años a lo máximo. El manejo de miopía es basado en la evidencia científica que ha ido mejorando considerablemente en los últimos años. Como dije, el manejo de miopía debería ser un estándar de cuidado y como cualquier disciplina joven, el control del manejo de miopía tiene sus desafíos, pero ya tenemos muchas más investigaciones, tenemos tecnología desarrollando cada año, tenemos personas apasionadas por el manejo de miopía como yo, como ustedes, porque están acá conmigo escuchando esa presentación, entonces yo sé que todos ustedes pueden hacer el manejo de miopía en su práctica y si tienen cualquier pregunta, estoy a su disposición. y gracias por estar aquí, gracias por su atención y gracias por esta oportunidad. Sí, doctora, muchas gracias a usted también, tenemos algunas preguntas, muchos saludos de diferentes partes desde México, de Argentina también, y tengo algunas preguntas que dice, con la HortoK, ¿en qué rangos potencias refractivas se genera un mejor efecto en la disminución de la miopía? ¿Cómo así? ¿Cuál es el nivel de miopía más alto que se puede corregir? Sí, me imagino que sí, porque le estoy leyendo textual, dice, con la HortoK, ¿cuáles son los rangos en las potencias refractivas para generar un mejor efecto en la disminución de la miopía? Eso me parece que quiere decir. ya, entendí, entonces, bueno, eso depende del diseño y de la laboratorio. Cada laboratorio tiene sus propios rangos, pero normalmente es como cero a menos seis o menos siete tal vez, con astigmatismo hasta menos dos al máximo. Hay laboratorios que hacen más alto todavía, pero yo no lo hago mucho, pero les voy a decir algo muy interesante, que se puede hacer la ortoqueratología y si todavía no está corrigido totalmente la prescripción, digamos que un niño tiene menos nueve y con un menos seis lo podemos corrigir hasta menos tres, en el día puedo usar menos tres normales, pero todavía tiene control de miopía y eso es muy importante, que no tenemos que traer la miopía a cero para tener el control de miopía, para tener un control sobre la progresión, se puede hacer el tratamiento a mitad y todavía tener un muy buen control en la progresión y eso creo es muy importante, porque aunque no pueden corrigir toda la miopía, se puede controlar la progresión en todos modos y eso es importante. Gracias, ¿cuál es el mecanismo en que la atropina disminuye la progresión de la miopía? Porque para la acomodación un poco del cristalino, entonces pensamos, tenemos evidencia que demasiada acomodación puede hacer progresar la miopía, entonces si paralizamos no totalmente pero parcialmente el músculo que está responsable para la acomodación, entonces podemos a un cierto nivel parar una acomodación extrema y entonces parar o frenar la progresión de la miopía. Bueno, aquí tenemos de Juan Romero García que dice felicitaciones doctora, su español es muy fluido y déjenme decirle también que la doctora bueno, ella es políglota, habla seis idiomas, entonces para que vean la calidad de profesional que es la doctora. Aquí hay una persona que dice aún no podemos hablar de disminución de miopía porque no hay nada comprobado. No sé si quisiera decirle algo al respecto de eso. ¿Me puede repetir la pregunta? Por favor. aún no podemos hablar de disminución de miopía porque no hay nada comprobado. Exactamente, no podemos disminuir la miopía, no podemos ir atrás y quitar la miopía, solamente se puede quitar permanentemente con cirugía refractiva. Podemos corregirla y podemos prevenir la progresión, pero no podemos quitar lo que hay. Y eso es importante también. La tropina al 0.01% según se entiende es la más conveniente. ¿Esto es verdad? No, según estudios recientes demuestra que el 0.05% es más efectivo lo que uso ahora hoy en día con mis pacientes. Yo al principio estaba usando solamente 0.01% porque es la única concentración que tenía disponible o que tenía acceso. Ahora se ha mostrado en muchos estudios o varios estudios que 0.05% funciona mucho mejor. Entonces es lo que recomiendo. Perfecto, doctora, muchas gracias. A ustedes. Bueno, tengo algo adicional también. Denme un segundito para seguir leyendo que tengo algunas preguntas de Facebook también. Bueno, aquí tenemos una ocasión que en Europa la orto-K también se aprobó para control de miopía la semana pasada. ¿Qué? Me dicen aquí que en Europa la orto-K se aprobó para control de miopía la semana pasada, que lo habían aprobado la miopía la semana pasada. Ah, qué bueno. Bueno, ojalá acá también pronto. Ciencias diferentes para Europa, la FDA de pronto hay para algunos productos y para Estados Unidos no. Sí, está muy complicado aquí. Bueno, de pronto para terminar con esta charla que ha sido muy productiva, dice, sabemos que entre menor edad del niño mejor el tratamiento, pero ¿hasta qué edad se puede realizar con alto porcentaje de efectividad? Me gusta mucho esa pregunta. Bueno, yo pienso porque veo los estudiantes en universidades que empiezan a como 21 años y progresan demasiado hasta 25 años y es una locura porque acá se puede hacer la cirugía refractiva a 21 años. Entonces, imagínense hacer una cirugía refractiva, ir a la universidad y seguir progresando. Eso es horrible, ¿cierto? Entonces, sí, hay progresión, hay muchos estudios que muestran que en niños, pero según lo que yo veo en mi práctica, hay progresión hasta 25, hasta a veces 30 años se puede progresar la miopía. Yo lo que hago es que empiezo en los niños y voy a parar el tratamiento tal vez a 17 años para ver lo que pasa. Si yo veo que está progresando todavía, lo voy a empezar de nuevo, pero yo creo que al menos hasta 21 años se debería hacer para prevenir la progresión. En términos de porcentaje de efectividad, no tenemos muchos estudios después de 17 años, pero yo creo que la mejor edad para tener efectividad es como 12, 13, 14, 15 años y tal vez un poco más joven también. ¿Alguna otra pregunta? Enosí, agradeciéndole a las personas, saludos como le digo, Ecuador, México, Argentina. Lauren dijo, ¿hasta qué edad se puede realizar el tratamiento? Ajá. Hasta que no tengas progresión en tu paciente. O sea, hay que parar, ver lo que pasa, seguir de muy cerca y después ver si paró o no paró y hacer así, pero hay que seguir, hay que seguir los pacientes como cada tres, cuatro meses. Ahora, no hablamos tanto de seguimientos, de práctica, más sobre desafíos, pero con mucho gusto yo les hago otra presentación sobre los seguimientos de la práctica, la práctica de manejo de miopía. Listo, doctora, muchísimas gracias nuevamente, le agradecemos su tiempo y su valioso aporte acá con todos los diferentes países que lo están viendo a través de todas las redes digitales que tenemos y a toda la gente que se ha conectado a esta vía. También quiero manifestarles que la próxima semana tendremos una charla muy interesante también con Mariano Canegallo. Él es optómetra formado de la República Argentina, es miembro del Brain Vision Training y que actualmente se desempeña como optómetra en la selección argentina de básquetbol. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es la neurooptometría. Así es que les invitamos el próximo viernes a esta misma hora. Doctora, muchísimas gracias, quiero agradecerle nuevamente y queremos agradecer también a la empresa Alexia que nos obsequió para ustedes bueno, esto es prácticamente para la gente de Ecuador, se va a sortear a las personas que accedieron a esta vía y también a las redes sociales el hilo cómodo que es una lágrima artificial. Así es que solo vamos a llegar a las personas que se ganen, tenemos ocho kits para enviarlos. Así es que doctora, muchas gracias, gracias a todos por sumarse a esta noche con nosotros y estaremos viéndonos en el próximo viernes. Perfecto, gracias. 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 Gracias.